Si un arco de una circunferencia mide 2 tercios del radio, calcula la medida de su ángulo central expresado en grados y radianes. Tú tienes una circunferencia y te dicen que en un ángulo el arco mide 2 tercios del radio. Si el radio es esto, 2 tercios será más o menos esto, una cosa así. Te digo yo que va a dar 60. Si lo adivino me tiene que dar un caramelo algo. Pero, a ver, te dan el radio, vamos a suponer que mide 1, es más fácil, y esto mide 2 tercios del radio, sería 2 tercios. Te dice el arco de una circunferencia mide 2 tercios del radio, 2 tercios del radio. Pues iba a suponer que el radio mide 1 y esto mide 2 tercios de 1. Es que te podía poner R y 2 tercios de R, entonces te iba a ligar más. Y te piden que calcules cuánto mide el ángulo. A ver, a ver, a ver cómo se me ocurre, porque se me ocurre en unas maneras que no sé si a ti te dejan. Tú tienes que saber que el arco es igual al ángulo por el radio. ¿Eso te suena o no? Pues se lo tienes que saber, si no lo puedes hacer. Pues, no sé, habéis dado seno con seno y esas cosas. Entonces te lo tengo que explicar de otra manera. Ese creo que lo hicimos, pero no me lo traí. No, te explico. Vamos a ver. El radian es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Entonces, un radian sería... Cuando esto mide, esto mide lo mismo que esto. ¿Vale? Esto sería un radian. Entonces, si te dicen que esto mide dos tercios de esto, quiere decir que el ángulo mide dos tercios de radian. Pero mide dos tercios del radio. O sea, que el ángulo mide dos tercios en radian. Y ya está. Es que no necesito saber más nada. Solo necesito basarte en la definición de radian. El radian es el ángulo donde el radio mide lo mismo que el arco. Entonces, si esto mide dos tercios, pues tiene que medir dos tercios de lo que mide el radio. Dos tercios de radian. ¿Está alterado, no? Sí. ¿Seguro? ¿Y cómo lo pasa a grados? Pues, todos los factores de conversión. Regla de tres, ¿no? La regla de tres. Lo hacemos con regla de tres. Pues, si un radio, digo, dos pi radianes son 360 grados. Dos tercios de radianes, que es cero coma, bueno, me pone dos tercios. Serán x. Entonces, x sería dos tercios por 360 partido dos pi. No va a salir 60, va a salir 52. Pues, no, menos todavía. 38,12 grados. Entonces, como un factiro que le diga lo de radian y con un arco. Sí. Sí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es.